Cientos de personas en busca de asilo fueron detenidas esta semana por la patrulla fronteriza estadounidense en San Diego y mantenidas durante días a los pies del muro fronterizo que divide Estados Unidos de México. Luego de días a la intemperie, los migrantes fueron finalmente trasladados por las autoridades. Según activistas, hubo días en los que llegó a haber unas 600 personas, incluidos niños, esperando para entregarse a las autoridades. Hemos tenido días más calurosos en San Diego, más calurosos de lo habitual. Tuvimos gente que empezó a sufrir reacciones cutáneas al sol por exposición excesiva al sol. Realmente lo pasaron mal y realmente tuvo un impacto en la gente. Quemaduras de sol, deshidratación, deshidratación severa. Tuvimos que llamar a la ambulancia al menos cinco veces en una semana. La ONG instaló varias carpas en el lugar para suministrar a los migrantes agua, comida, protector solar, abrigo y artículos sanitarios. Por su parte, los migrantes denuncian que en algunos centros de procesamiento el trato también es duro. Esta migrante cuenta que compartió un cuarto con tres sanitarios sin puertas, con unas 250 mujeres más niños. Todos esos días así, sin bañarse, sin cepillarse los dientes, y las mujeres tenían, el periodo se tenía que quedar así. Y lo, por ejemplo, si uno tocaba, digamos, la puerta necesitaba una toalla, necesitaba algo, decía que, ¿cómo hace? ¿Quién te dijo que vinieras a mi país? Es que este es mi país, vuelves para tu país. O sea, todo el tiempo me lo expresando a las personas. Tras cuatro días en un centro, Sánchez fue liberada el jueves con una orden de presentación judicial para discutir su situación migratoria. Los activistas recuerdan que en mayo, cientos de migrantes atravesaron situaciones similares cuando las autoridades dijeron estar sobrecargadas por el incremento del flujo debido a los cambios en las políticas fronterizas. Y lamentaron que la situación se repitiera junto con los mismos errores para enfrentar el flujo de migrantes.